Como hace ya 13 años, en la explanada del Centro de Excombatientes de Santa Fe, se vivirá el próximo lunes la vigilia por Malvinas y el Festival Solidario por la Soberanía. La vigilia comienza el 1 de abril a las 20 horas. Así que queda toda la ciudadanía invitada, que se lleven su sillón, no hay ningún problema, va a haber bufet, va a haber sillas también que se van a alquilar y bueno, y el Festival Solidario que tienen unos cuantos músicos. Este año queríamos traer a Por Siempre Tucu, pero hubo un problema con uno de los integrantes que contrajo dengue y bueno, no nos van a poder acompañar. Pero una linda grilla tenemos, este año tenemos Las Dos María, Guainas, Negüen y la Vieja Cepa, Leandro Gutiérrez, Carlos Gandín, que es otro compañero veterano de guerra, voy a estar yo también cantando algunas de mis canciones, el ballet Yapeyú, y va a cerrar Ceibo, un grupo nacional que son unos muchachos muy malvineros, no me quería olvidar, la señora Susana Calegaris, que nos acompaña desde hace muchos años cantando el himno y Aurora, ella también engalana nuestra noche. El festival es con entrada libre y gratuita, pero tiene un fin solidario, por lo que se pide a los santafesinos que donen alimentos no perecederos, útiles escolares y ropa en buen estado. Además, invitan a participar de esta conmemoración, llevando una bandera argentina. Las donaciones siempre las hacemos para los sin techo, ellos trabajan mucho en ese tema, y los esperamos a todos los que puedan, con un alimento no perecedero, útiles escolares que hace falta muchísimo, y algo de ropa también, en buen estado. Contanos acerca del acto también que se va a realizar el 2 de abril. Sí, el 2 de abril a las 9 de la mañana, también en la puerta del Centro de Exsoldados Combatientes, en Pedro Vítero y 4282, ahí nosotros hacemos todos los años nuestro acto, en conmemoración al Día de los Veteranos y los Caídos en Malvinas. Bueno, también vamos a contar con, no una misa de campaña, sino una bendición de uno de los integrantes de la iglesia.